Mario me prometió hace muchos años que quería preparar una canción para el centenario del Café Moderna. Yo he trabajado, la he preparado y tal. Bueno, pues de hecho, esa canción la preparó, la ha hecho, es la letra, que vamos a vivir ahora. Y bueno, en la música la ha cantado su hermano, Daniel Rodríguez. Así que entre los dos han hecho la canción del centenario. Así que pues lo paso con él, si quieres que lo salga, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Gracias, muchas gracias. Esta canción me ha hecho con mucho corazón, porque Mariano me ha integrado como si fuera de la familia. Y hace 16 años que vengo aquí y siempre le dije, Mariano, yo para el centenario te voy a hacer una canción. Yo escribí la letra, mi hermano me ayudó con la música y ahora espero que le guste mucho. Porque es para bailar, escucharla, cantarla, lo que ustedes quieran. Así que adelante Alicia. Café Moderno ha sido en el año 1916 y ahora, en el 2016, cumples tu centenario. Sigues elegante, brillante, espectacular. Como tú, no hay otro igual. Palma. Palma, palma. Palma. En el centro del morroño te encontrarás Frente a la tasa, esa por la hija llena de rojo Por el tiempo que ha pasado, se convirtió En el cuerpo del perino de la ciudad En el café moderno disfrutarás De una buena comida y un buen café Con el vino de la rioca tú brindarás De cariño de la gente y su amistad Brindemos por el café moderno Y su centenario Que se llena de alegría todos los años Abrazamos tantos años de felicidad Brindemos por el café moderno ¡Felicidades café moderno! ¡Felicidades café moderno! ¡Felicidades café moderno! Te quiero a casa Siempre hay café moderno en tu corazón ¡Adiós, todos juntos! ¡Vivremo! Por el café moderno es un centenario Que se llena de alegría como sus años Abraza los campos altos de felicidad ¡Vivremo! Por el café moderno es un centenario Con María de Conalicia todos los años Abraza los campos altos de felicidad ¡Vivremo! ¡Vivremo! Por el café moderno es un centenario Que se llena de alegría como sus años Abraza los campos altos de felicidad ¡Vivremo! 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 Por el café moderno es un centenario ¡Vivremo! ¡Vivremo! Por el café moderno es un centenario Bueno, como está! ¿Cuál está? Ha sido una canción muy bonita Y sigünk con esta canción única Para el café Para su cien año de historia por todo lo que nos pueda recordar estas paredes, por nuestros abuelos nuestros arquipasados y por la gente que ha pasado por estas mesas muchas gracias y aquí, vamos espera, 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 espera ya que se enfrentaría ayer el café o sea, el aniversario vamos a cantarle cumpleaños feliz cumpleaños feliz feliz que seamos cumpleaños cumpleaños feliz muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias